El presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Neil Kashkari, aseguró que la inmigración ha sido un impulsor clave del crecimiento económico y sin ella o sin una mayor fertilidad doméstica, la economía no crecerá tan rápido como antes. Kashkari expresó que se puede aceptar un crecimiento más lento o subsidiar la fertilidad, que es bastante costosa, o también se puede aprovechar la inmigración. Añadió que aún no había considerado ninguno de los planes impositivos, regulatorios y otras reformas fiscales del actual gobierno, señalando que aún era muy temprano para saber cuáles eran las políticas implementadas. Con información de Agencias para el Economista Televisión, José Alberto García.